de la ciudad de Puerto Rico. Amigos, las condiciones del tiempo al fin mejoran. Aire más seco, caluroso y brumoso estará estableciéndose sobre Puerto Rico ya en esta tarde. La actividad pluvial ha sido muy poca en sectores del norte centro de la isla, los cuales van a ir desapareciendo cerca del atardecer. La noche va a estar más fresca y despejada. De hecho, actividad de lluvia será aislada, lo que arrastra el viento. Y por cierto, como el viento está soplando del sureste, algunos aguaceros mañaneros a través de las costas del sur y este de Puerto Rico. El fin de semana va a transcurrir muy soleado, va a estar caluroso con bruma del Sahara que deteriora la calidad del aire. Pero a su vez, según los datos del recinto de Ciencias Médicas, también hay altos niveles de esporas de hongo. Así que si usted padece de alergias o de asma, por favor, tenga mucha precaución y consulte a su médico. Las olas han disminuido de uno a cuatro pies. Las condiciones marítimas del fin de semana van a ser excelentes. El tiempo vuelve a tornarse un poco más húmedo a partir del lunes, cuando el viento cambie de dirección del este o del este-noreste, que traerá alguna nubosidad del Atlántico. Mientras tanto, el sistema de alta presión rige nuestras condiciones del tiempo. Para Noticel, está de su meteoróloga, Adán Monzón.